Tenemos como invitado a Rafael Dochao, el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela y los saludamos. Rafael, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Maripili, y obviamente a ti y a todos los oyentes que tenemos hoy. Encantada de saludarte, Rafael, queríamos conversar contigo porque entendemos que ya está todo expuesto para la celebración del Festival Euroscopio. Y quería que nos hablaras, bueno, en primer lugar, de qué se trata este festival y cómo puede hacer la gente para disfrutar. Bien, no, muchísimas gracias por esta oportunidad. El Festival Euroscopio es, yo diría, una de las joyas de la corona, de, en fin, hablando en términos, digamos, de joyas de corona, de lo que hace la Unión Europea en este país, en Venezuela. ¿Por qué digo eso? Pues porque cada año, y vamos ya este año en la edición número 18, cada año, como digo, hacemos nuestro Festival de Cine Europeo. En este festival, este año, estamos dando dos saltos cualitativos muy importantes. El primero es que traemos 21 películas de 18 países europeos. Y se va a poder ver cinematografía de los grandes países que todos conocemos, de España, de Italia, de Francia, Alemania, Polonia o Países Bajos, pero también de países que normalmente no suelen concurrir a la cinematografía, digamos, que tienen cinematografía, pero que no suelen estar presentes. Entonces hay países, yo que sé, como República Checa, como Malta, como Chipre, como Eslovenia o Eslovaquia, como Croacia. Entonces va a ser una muestra muy amplia de todo el cine que se está haciendo, porque es cine reciente del año pasado o de hace un par de años, y se va a poder ver todo esto. El segundo gran elemento que tenemos de sorpresa este año es que nos lanzamos a todo el país. Vamos a estar en 14 estados del país, y obviamente, aparte del Distrito Capital, vamos a estar en Anzoate, Guiara, Agua, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Delta Macuro, Falcón, La Guaira, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. Y entonces eso significa que vamos a tener una gran variedad de películas, pero en una gran variedad de espacios cinematográficos. Bueno, por lo que estoy entendiendo, hay varias salas también en el interior del país, cosa que es interesante porque no se limita solo a la ciudad capital, ¿correcto? Claro, sí, sí, eso es fundamental. Como digo, todos los estados que he mencionado son sitios donde vamos a poder mostrar esta variedad de cine europeo al público. Y pues, mira, te pongo un ejemplo. En el Tamacuro hay una Cinemateca Nacional, en Tucupita, ciudad que estuve visitando hace no mucho, y hago un llamado para todos los tucupitanos que puedan ir a ver la película o las películas. Qué lindo que estuviste en Tucupita. Esa es una ciudad muy hermosa, con sitios naturales preciosos, bellísimos. Además, la gente es encantadora. Sí, no, y estuve con los Guaraos, que es un pueblo maravilloso y que nos enseña tanto de cómo proteger la naturaleza, cosa que cada vez hacemos peor. Así es, así es, así es. Bueno, pero incluso hasta allí va a llegar el euroscopio este año, ¿no? Exactamente. Sí, sí, estamos, en fin, en Anzoategui, en la Plaza Parques de Lechería, vamos a estar en sitios, en fin, en Carabobo, en Valencia, pero también en Puerto Cabello, vamos a estar en Cuyagua, por ejemplo, en el estado de Aragua, vamos a estar en la Victoria, Cineciti y la Victoria, en la Casa Italia de Maracay, pero también en la Fundación Niño Cuyagua de Cuyagua. Entonces, como veis, vamos a estar en muchísimos sitios en el país y creo que es importante subrayar que el cine europeo, que es un cine muy libre, que es un cine muy profundo, alguien me decía, no, es que antes era un cine muy lento y ahora ya no lo es, efectivamente. En fin, lento es todo lo que es en la vida lo que nos tomamos en serio, el hablar con la familia, con los amigos, lento es el cocinar bien y no la fast food, lento es el vivir de verdad, el vivir bien. Y entonces, en el fondo, estas películas yo ya he visto, obviamente no todavía, no todas, porque son 21, pero he visto ya unas cuantas antes de llegar aquí a Venezuela, donde llevo un año ya había visto alguna, ahora he visto algunas de las películas y realmente son películas profundísimas que incluso el otro día me llevaron a estar echando unas lágrimas de emoción de ver la belleza que estaba viendo de películas. Ah, mira, y háblanos de los títulos, no sé si tienes a la mano los títulos de películas o los géneros que tratan o la mayoría de las películas, o sea, o también, si nos puedes dar alguna recomendación, quizás nos puedes decir, bueno, vean todo, pero no se pierdan tal y tal y tal cosa. Sí, mira, no, no, gracias de todas formas por poder presentar todo esto. Mira, lo primero es que para tener la complejidad y la gran cantidad de películas que hay, lo mejor es que la gente se dirija a la página web del Euroscopio, que es www.euroscopio.com, y ahí vienen todas las películas, incluso con trailers, para poder ver qué películas le apetece a uno ver más que otras, etc. Entonces, ahí lo tenéis, también lo tenéis, obviamente, en todas las páginas web de la Unión Europea en Venezuela, arroba ue en Venezuela, en todas nuestras redes sociales, sea Twitter, Facebook, en fin, en todas las redes sociales estamos presentes. Entonces, me preguntabas por películas concretas. Pues mira, empezamos, por ejemplo, el festival donde vino también el ministro Villegas en la Cinemateca Nacional el día 3, el festival dura entre el día 3 y el 30 de noviembre, y presentamos la película maltesa Luzu, Luzu con doble Z. Y es una película maravillosa, que ya ha tenido premios internacionales, como en Sundance, el famoso festival que hay en América del Norte, y es una película maravillosa donde cuenta un poco la vida de los pescadores en la isla de Malta, en la República de Malta, el país más pequeño de la Unión Europea, con solo 350.000 habitantes, pero también con una producción cinematográfica muy interesante. Tenéis la película española, Las niñas, que es una película de Pilar Palomero que ha tenido muchísimo éxito en España y que va a hacer, digamos, las maravillas de todas las personas que vayan a verlo, que cuenta un poco ese mundo de la adolescencia y de todas las cosas que le pasan a las niñas adolescentes. Hay varias películas que a mí, en fin, he visto ya, como digo, varias, la película de Polonia que vi anteanoche, maravillosa. He visto ya también la película Siervos de Eslovaquia, muy recomendable, película en blanco y negro sobre un seminario en los años 80 donde el poder comunista intentaba influir en la ideología del seminario. he visto la película francesa de las dos. Hay dos películas francesas. Una la conozco, El triunfo, maravillosa, pero estuve viendo la otra película francesa que se llama Perfumes, Le parfum, y que también es una película maravillosa. Películas que a mí me atraen, aparte de las que he mencionado, por ejemplo, la película de Hungría que se llama Teoría de la basura espacial, que debe ser una vacilada, como decimos en España, de ciencia ficción, donde llega un extraterrestre gordito allí a Hungría y es una comedia, es ficción y comedia, pero que está muy bien contada. Películas que también me apetece mucho ver, por ejemplo, Los dioses de Molenbeek. Molenbeek es este barrio de Bruselas donde salieron los terroristas que hicieron los atentados de París y de Bruselas hace unos años y es un barrio donde la mitad de la población es de África del Norte, Magrebí, y la otra mitad son, digamos, belgas de allí, de toda la vida. Y es como se ve todo el tema este de la religión, es casi un documental entre dos niños de seis años y por eso se habla de los dioses de Molenbeek. Uno es cristiano y otro es musulmán. Pero luego ya te digo, hay películas que prometen mucho, la película alemana, Alemana en el fuego, que tiene una pinta espléndida, la película de Irlanda, Mi novia de mentira, Dating Amber, que es una historia de dos jóvenes homosexuales, hombre y mujer, pero uno, ella es lesbiana, él es gay, y entonces deciden convertirse en pareja, por eso lo de Mi novia de mentira, para que la gente no les aculse y para que no, en fin, porque el tema de la permisividad o la aceptación LGBTI, incluso en países europeos, esta película refleja una situación de hace unos años que no es tan importante. Es decir, a lo que voy es una película portuguesa también fantástica, hay una película para niños de la República Checa, un país donde se hace grandísimo cine para niños, es decir, todo lo que estoy contando me apetece ver todas y eso es lo que estoy intentando. Si vais a las salas de cine donde se está proyectando, allí me veréis, siempre me pongo muy adelante, en el trasnocho, que es el que me viene más cerca de casa y donde más producción cinematográfica se va a presentar porque ponen todas las películas y varias veces. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas hecho toda esta recomendación y eso va a estar ¿de cuándo a cuándo? ¿Durante qué tiempo se van a estar exhibiendo todas estas películas? Esto es del 3 al 30 de noviembre, es decir, como decía, inauguramos con el ministro de Cultura el día 3 en la Cinemateca Nacional, maravilloso espacio cinematográfico y seguimos, en fin, ya estamos a día 10, pero seguimos hasta el 30, es decir, quedan 20 días todavía de ver películas maravillosas y como digo, animo a todo el mundo a entrar en el www.euroscopio.euroscopio.com para ver la programación completa y vais a poder ver maravillas porque como digo, es el mejor cine europeo en total estos 21 títulos recientes y tocando, como decía, todos los temas, la inmigración, la familia, todos los temas de discriminación de la mujer, la infancia, la historia, la inclusión, la comunidad LGBTI, todos esos temas tratados con la dulzura, con la potencia, con la libertad con que se tratan todos estos temas en Europa. Bueno, de verdad que te agradezco, Rafael, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información y nos hayas hecho esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias.